¿Qué tal? ¡Hijos de DIN! Hoy voy a jugar a The Erwin McZinn O como mierda se diga Aprovechando de que hoy es Halloween Haré un especial con este juego Como para baguear un poco de LOL Aunque obviamente eso no quiere decir que no voy a seguir con mi serie Bueno, nos pide a nivel de dificultad Y mi experto me gustaría Pero como soy un gefeo de DIN Supermimense es poco Con esta mierda de los pepes es de fibra No sé cómo carajo sacarla Así que va a estar ahí toda la hora Los enemigos no Bueno, cambió rápido Pulse espacio una vez para abrir despacio una puerta de un empujón Pulse varias veces para abrir de una patada Por supuesto que una patada lo de abrir Si posible un hachazo Pero como no hay Bueno, la cinemática no voy a incluir en el video Si no se me hacen muy largos y abusivos Así que les comento que Ahí en esa cinemática pasó que Bueno, nos llamaron para que vengamos a investigar En este museo de mierda O una casa, o una casa, no sé qué carajo, o sea, un hospital Y bueno, hay que ver qué onda Y en terribles gráficos Pero me caga bajando los FPS Porque está en un ambiente externo Al tu culo, tiene la mina ¿Y tú qué ves, Kima? La lluvia borrada No ves las pruebas ¡Aentrarlo! A ver qué hay ahí detrás de esa puerta Huele a sangre Huele a sangre, dice el Time Opius Y si, no vas a poner asado, hijo de puta Vamos a echar un ojo No dejes que pase nadie por esta puerta Seis ojos, ven más que más No sabemos qué está pasando Eres nuestro refuerzo Hay cadáveres por todos lados Es que el hijo de puta dice huele a sangre Ahora entiendo por qué es detective No sé cómo supo que había sangre Parece que hay un médico No puede ser Imposible Rubik está Rubik está aquí A ver las cámaras Delimplando a los policías Ah, garchado la mente Altair sos vos Y bueno Lo garchó por atrás Como era de esperarse Es más que evidente que estamos ante Una especie de demonio Un demonio assassins O bien es ratadín modo zombie Bueno, estamos atados Colgados Esto parece una carnicería Vamos, vamos a coger ese cuchillo Una más, una más Mentira Ahora sí A ver qué carajo Excel ahora Sigilo Suponía que con control Dice sigilo Me imagino que Hay que agarrarse el llame Se fue Se fue Agarrar el llame Dale hijo de puta Sí, sí, así Dale, dale Pero el hijo de puta Está por garchar de atrás Y va lento Venta, venta Tres horas más tarde Este hijo de puta Parece que tiene lag mental No puede caminar más lento Este hijo de puta No puede Está esperando que lo garchen analmente A ver, seguí, seguí La mierda Siempre una pija ahí Por el piso Bueno, le ha sabido, le ha sabido Dale, métele onda Métele onda A coger Viene, viene Entra, viene detrás No voy a mirar Cagaste Y eso te pasa por coger como puto A coger Se dijo a coger Y bueno Y si antes Coché lento Ahora el hijo de fe Mi puta Tiene una excusa Que es el pie herido Dale, dale No, no Inquierda Derecha Zafel Más gore No puede ser este juego Son piletas de sangre ¿Dónde carajo te doy que ir? A ver, aquí hay una puerta A ver si por esta puerta se puede ir Mentira Mentira No hay una puerta No hay una puerta Te poludió No juego Y aquí hay un candado Y encima Y encima de interfibre es Poronga Ahí como parece que se puede pasar Bueno Le damos Mantener espacio Dice 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 Ah, este es el hijo de puta Y quiere seguir Bueno, escondete Nos queda otra Escondete ¡ESCONDENTE! El hijo de puta Se va a poner Mirada Ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Che Dice En la taquilla Mirada Aquí se va a volar la luz ¡Mmm! Perfemizando al hijo de puta Quiero su fulear Que no se va a fijar En la taquilla Está volviendo Todas las mierdas ¡Andate hijo de puta! No tiene nada que hacer aquí ¡Mmm! Me pareció que iba A entrar Creo que para aquí hay que venir ¿Dónde está el hijo de puta? ¡Mmm! Ahí viene ¡Mmm! ¡Está bien! No Se va ¡Andate gordo! ¡Qué gordo hijo de puta! Pasemos, pasemos, pasemos ¡Pardonme! Me imagino que para allá Para donde está el gordo Hay que ir ¡A puta te lo parió! Ahí viene, ahí viene Y no Por ende No puedes dejar que te vea Que caro de inmediato Que es este personaje ¡Dietitivo obvius! Al vando a ver si viene por aquí de carajo anda a ver por donde viene el hijo de puta ¡Decidito gordo! ahí viene, ahí viene métete por lojero, métete por lojero ¿Quién supone que no me vio? ¡Dale hijo de puta! tres días va a estar ahí el muchudo ya está, debajo de la cama dejado ¡Esconderte! ¡No se puede girar! ¡Girar de verga! ¡Girar cámara dice! ¡No me digas que el hijo de puta no se puede! ¡No puede girar a la derecha para ver donde carajo está el gordo! Es decir, como me mordió el juego de nuevo bueno, básicamente tengo que salir al azar ¿No está el gordo? ¿No está el gordo? ¿No está el gordo? ¿Está el gordo? ¡Mmm! ¡Cagué! No me vio, no me vio No me vio Pero a ver qué carajo ¡No entra a la cama! ¡Entra hijo de puta! ¡Entra! ¡Mira no está parado en el conyudo! Me va a ver el gordo, me va a ver Y este inútil Y si, ahí viene, me va a ganchar Me va a ganchar Y me cancha la mente Porque este hijo de puta No se metió en la cama Me viene gordo, me viene gordo de nuevo, de nuevo ¡La misma, la misma hay que hacer! ¡Pero Kofé! ¡Hijo de puta! ¡Kofé! ¡Mierda! ¡Mierda dice por algo! ¡Mierda dice por algo! ¡Mierda dice por nada! ¡Ahora sí Kofé, hijo de gran puta! ¡Ay, queda la botella! ¿Qué hago con la botella? ¡Tira la botella! ¡Tira la botella! ¡Y me vuelve a ganchar! A ver, aquí otra botella A ver si la puedo agachar con el disparo ¡No la puedo agachar! ¡No sé para qué carajo! ¡La hace brillar! ¡Otra vez, boludeado! ¡Donde mierda está! ¡Donde mierda está! Me vio, me vio Por el ojero Y ahora Y aquí está Aquí está el hijo de puta Pensé que iba a dar la vuelta Me vio de nuevo Me vio de nuevo ¡Entrada el ojero! ¡Entrada el ojero! ¡Qué cara de merda Este personaje! ¡Dale Kofé! ¡Kofé! Y el hijo de puta Vuelve a ser agachado Hay un tercibre gordo Siguiente ¡Y no le va a poner onda al Kofé! A ver, a ver Salgamos de la cama ¡No estoy gordo! ¡No estoy gordo! ¡Listo! Tapamos Tapamos ¡Y el gordo aparece Mágicamente de nuevo! ¡Y me engancha! ¡Tu puta! Lo vivió Lo vivió el gordo ¡Andate gordo! ¡A la puta que te parió! ¡Miralo! ¡Miralo al gordo! ¡Miralo al gordo! ¡Y vas a avisar! ¡Ataque frenético de siempre! ¿Para qué? ¡Y me engancha de nuevo! ¡Sí! ¡Te va a agachar! Porque el hijo de puta Lo tiene un hache como lao ¿A dónde está el gordo? ¿A dónde está el gordo? ¡Tendría que aparecer el gordo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Miralo al gordo! ¡Y de atrás Aparece el gordo ahora! ¡No se puede ser tan hijo de puta! ¡No se puede ser tan hijo de puta! ¡Ahora, ahora! ¡Ataque frenético! ¡Ataque frenético! ¡¿Qué mierda haces?! ¡Se quedó parado! ¡El personaje es peor que el FAMBUS! Dale, escondete ¡Escondete! ¡Hacé la gran chaco! ¡Ahí viene el gordo! ¡Ahora no! ¡Me engancha de nuevo! ¡El gordo! ¡Y la puta madre! ¡El hijo de puta! ¡Que lo cojo una mierda! ¡Me tiene una bola por el piso este juego! ¡Me tiene una bola por el piso! ¡Andate gordo! ¡Andate gordo! ¡Andate, andate! ¡Ya está! ¡Volvé! ¡Y va a frevisar el gordo! ¡Va a frevisar el hijo de puta! ¡Nunca, nunca freviza! ¡Cara de verde! ¡Ya va a frevisar! ¡Que asco de gordo! ¡Estoy viendo gorda! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dale, dale hijo de puta! ¡Dale! ¡Mirá, mira! ¡La puta madre se buñó con la puerta! ¡Perdí milagrosos segundos ahí! ¡No me vio! ¡Ya está! ¡Me escondí! ¡No puede ser que me haya visto! ¡Y ahí pierde! ¡El poronga! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Claro que me vio! ¡Claro que me vio! ¡Claro que me vio! ¡Claro que me vio! ¡Con la coronga por atrás! ¡Te veo gorda! ¡Te veo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ponele a onda hijo de puta! ¡Y cosé! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Después de dos horas! ¡Dale cosé! ¡Cosé más rápido! ¡Dale! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abrila! ¡Abrila! ¡Dale! ¡Cosé! ¡Cosé! ¡Dale! ¡Hijo de puta! ¡Ahí viene Gordo! ¡Ahí viene Gordo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero tirante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se tiró! ¡Hijo de puta hermoso! ¡Manera! ¡Salve! ¡Míagrosamente! ¡Mágicamente! ¡Más insuado! ¡Dale! ¡Me ganché Gordo! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Agradece que no tengo las hachas ganadas! ¡Alta gente tiraría y con ulti todo! Bueno, parece que el hijo de puta será el héroe después de mariconear como un puto ¡Voy a dejar el vaso! ¡Y tirar la mierda! ¡Oh! ¡Tutorial completado! ¡Si esto fue el tutorial no me tiene que imaginar el juego! O sea que quiere decir que estuve un buen fato para el tutorial Este hijo de puta no puede caminar más lento ¡Ahora sí va a hacer correr rápido! ¡Hijo de puta! ¡Se va a poner a mirar todo el entorno en el carro de beca! ¡Pero que con qué mierda! ¡Dale! ¡Se me está caiendo la casa encima! ¡Hijo de puta! ¡Sali! ¡Salí! ¡Salí! ¡Ahí está! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! The Fibre Flash Se viene abajo la ciudad Parece que película 2012 Fin del mundo Me viene con miedo Este Fibre como me bajan los VPs en el exterior El tibre subo subo dice El hijo de puto se va a poner a mirar lo que dice Ahí se ven yo Es como una película de 2012 Mira ahí estaba Frank King y... Frank King y Frank Nadal o no se como mierda se llamaba Ahí termina con el culo grande 90 al 60 al 90 Lo habría esperado pero... Si Este doctor milagrosamente esta bien ahora Creo que el doctor estaba con el ente tibre Se viene el fin del mundo No podemos volver Y es evidente que no se puede volver No tiene mientras esta ambulancia aparentemente Tegible Tengo algo Hasta acá nomas llegaste Cagó, cagó Y zafó Toretto Se ve que tiran tan prisa y pasiones clandestinas amigo de puta Para conducir de esta manera Buena Buena Toretto, buena Buena Tanibio dice Sherlock Holmes Se viene encima eso Se viene encima Y Toretto Lo vuelve a hacer bien Bien hijo de puta, bien Y bueno Se cae todo Quedo destruida La ciudad Debido a Debido a la madre de los Tefemotos Escala 10 de Fitcher Mientras vemos un enfermo Mental Aparentemente Mucho falso Estarán todos muertos Y si ¿Todos bien ahí detrás? Lo curioso es que no había ninguna Persona cocina en las calles Parece que es estilo Sainer Hill esto Un poco más y estaremos bien Bien ¡Opa! Altair ¿Dónde está? Está flashando cualquier hijo de puta ¡Kai! ¡Kai! ¿Kai dice? ¿Qué le pasó al Toretto? Suponía que algo le pasó porque estaba conduciendo para el orto El hijo de puta Y el hijo de puta se va a poner a mirarlo ahí Como se hace zombie Y se va a caer, se va a caer ¡Oh! Se viene a pique Y pum Se cae A este hijo de puta le pasa por eso Por no agafar el volante y pulsa el freno Capítulo 1 completado ¡Oh! ¡Oh! ¡Easy! ¡Hola y costadín! Si les gustó el video Compártan con sus aliados y guerreros más cercanos Y más lejanos también ¿Por qué no? Así me pueda expandir Hacia nuevos horizontes y nuevos reinos ¡Esto fue todo y costadín! Se despide el comandante Y le agradecer a nuestras tropas nórdicas ¡Por Bacán!